El presidente de la República, Hugo Chávez, anunció el lanzamiento de un eje industrial, científico y tecnológico en el centro occidente del país. Estado Lara, Yaracuy, Carabobo es el epicentro del eje Aragua, Miranda, incluyendo también al distrito capital y parte del estado Vargas. Estamos configurando aquí lo que va a ser, estoy resuelto a que lo hagamos, un gran polo, un gran polo industrial venezolano. El jefe de estado aseguró que el gobierno nacional se encuentra creando las condiciones necesarias para impulsar el mercado común del sur. Venezuela aporta muchas cosas al Mercosur, el Caribe, el potencial que tiene Venezuela en lo social, en lo económico, una democracia madura. Ahora nosotros tenemos abierto este mercado para ingresar a él, libre de aranceles, con facilidades de todo tipo. El mandatario nacional realizó la inauguración de la fábrica Petro Casa Ventanas en el municipio Huacara del estado Carabobo.